de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios hermanos yo, Pablo prisionero por la causa del Señor los exhorto que lleven una vida digna del llamamiento que han recibido sean siempre humildes y amables sean comprensivos y sopórtense mutuamente con amor esfuércense en mantenerse unidos en el espíritu con el vínculo de la paz porque no hay más que un solo cuerpo y un solo espíritu como también una sola es la esperanza del llamamiento que ustedes han recibido un solo Señor una sola fe un solo bautismo un solo Dios y Padre de todos que reina sobre todos actúa a través de todos y vive en todos este es el grupo que viene a tu presencia Señor del Señor es la tierra y cuanto la llena el orbe y todos sus habitantes Él afundó sobre los mares Él la afianzó sobre los ríos este es el grupo que viene a tu presencia Señor quien puede subir al monte del Señor quien puede estar en el recinto sacro el hombre de manos inocentes y puro corazón que no confía en los ídolos este es el grupo que viene a tu presencia Señor ese recibirá la bendición del Señor le hará justicia el Dios de salvación este es el grupo que busca al Señor que viene a tu presencia Dios de Jacob este es el grupo que viene a tu presencia Señor Evangelio según San Lucas en aquel tiempo decía también a las muchedumbres cuando veis que aparece una nube por el poniente enseguida decís va a llover y así sucede y cuando sopla el sur decís va a hacer calor y lo hace hipócritas sabéis interpretar el aspecto de la tierra y del cielo pues como no sabéis interpretar el tiempo presente porque no juzgáis por vosotros mismos lo que es justo cuando vayas con tu adversario al magistrado procura ponerte de acuerdo con él en el camino no sea que te entregue al juez y el juez te ponga en manos del alguacil y el alguacil te meta en la cárcel te lo aseguro no saldrás de allí mientras no pagues el último céntimo no saldrás de allí no saldrás de allí no saldrás de allí